El fenómeno de la naturaleza está en Siloé. Está limpia que va de Siloé hacia arriba. ¡Hicapie! Mira lo que hace. Mira el fenómeno. Viene de allá. Y aquí en Siloé hace como una L. Mira, para arriba a ver. Sí, verdad. ¿Sí la pillas? No, pero parece que el URN era lanzado de aquí para arriba. Pero mira la línea. ¿Será que es un avión que viene siendo una culpa? Deben ser porque existimos para hacer eso. Sí, no, pues es un avión que viene siendo una culpa en L. Fenómenos naturales. ¿Es un avión que viene siendo una culpa en L? Sí, es un avión que viene siendo una culpa. Sí. ¿Es un avión que viene siendo una culpa en L. No, es un avión. Sí. No, en L. ¿Es un avión que viene siendo una culpa en L. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está desintegrando ese humo blanco. Ustedes ve allí, un requisito de calipoleta. ¡Suscríbete! Gracias.